¡Aquí está el merenguitos abrazo para mi calopa y vecina! ¡Aquí está el merenguaje! 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 Y de esta vez de mañanita como le vengo a decir Y de esta vez de mañanita como le vengo a decir Ay, la paloma mazarita, esa me la llevo yo La paloma mazarita, esa me la voy a llevar Y de esta vez de mañanita como le vengo a decir Viene la puya, recordarles a los participantes En especial Ramón que está ejecutando Cinco minutos Son cinco minutos para la puya Los tres aires restantes, cuatro minutos Es que estamos acá por cuestiones de que estamos con la agenda apretadita Amigos, entonces ¿Sabes cómo es? Vale Entonces Ramón, cinco minutos para la puya Adelante Viene la puya, acaban de alertar cinco minutos de tiempo para los participantes Me recordaron, le voy a cantar ahora Ramón Almanza En la caja Tony James, bacharaca Franklin Murgas Se está de presentador mi compadre Gracias, tengo un cocinero Son mi noche y mi resuelto De vuelta que voy para adelante Ya llevo el representante de todos los barranqueños Ya llevo el representante de todos los barranqueños Aquí ya no hay que merece Aquí funciona esta zona Yo vine por la corona Que esta no me pertenece Yo vine por la corona Que esta no me pertenece Con amor y con lo pinto Yo me de meto confianza Con amor y con lo pinto Yo me de meto confianza Y que está que más compito Con amor y con lo pinto Y que está que más compito Con amor y con lo pinto Y que está que más compito Y que está que más compito Con amor y con lo pinto Tony James en la caja Y que está que más compito Y que está que más compito Y que está que más compito En la caja Con amor y con lo pinto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!